así es chavales vídeo con mi voz tengo pc nuevo he hecho este audio ya 8 veces pero es que ninguno me convence xd bueno el primero me convencía lo que pasa es que lo hice muy mala calidad en fin mc41 games quién es mc41 games y por qué es importante para el fandom del 2017 mc41 games es una usuaria así es usuaria mucha gente se refiere a ella en masculino pero según su descripción de youtube pone si va a regir lo que indica que es femenina la cual en su momento estamos hablando de finales 2017 barra 2018 decidió hacer lo que el propio ceo works no hizo porque según ellos el dispositivo explotaría con eso y exportar el juego original de slendy tubis 3 a android el primer proyecto que sacó de esto no era de tan buena calidad y lo vamos a comentar ahora y quiero aclarar de que yo no estoy en contra de la intención que tenía este usuario a diferencia de mucha gente en esa época de hecho lo veo como algo positivo puesto que facilitaba a la gente que conozca el juego no de la manera oficial pero lo facilitaba sin embargo obviamente lo acabo cagando y es por eso por lo que este proyecto acabó lentamente yéndose a arruinarse solo empecemos por qué se supone que era mc41 games y por qué era tan importante en el 2017-2018 para el fandom de slendy tubis móvil mc41 games como ya mencionamos era una usuaria que se dedicaba a hacer juegos para android más bien dicho ports de juegos existentes para android su proyecto más conocido y por el que esté seguro de que el 90% de las personas aquí lo conocen por no decir el 100% es el sand de tubis 3 android un fan game que como su nombre indica es un port del juego oficial de pc para android este port a diferencia de lo que muchos saben tuvo varias versiones una de ellas siendo de una buena calidad la cual incluso he conocido gente que confundía esta versión con la versión oficial del juego sin embargo por qué se canceló si va tan bien qué es lo que tuvo que pasar para que mc41 games acabar cancelando el proyecto y lo que pasó fue ella misma pero antes de empezar por qué se acabó cancelando ella misma el juego vamos a hablar un poquito y ver por encima cómo eran las primeras versiones hasta que lo que más conocemos todos de este proyecto el primer proyecto es este llamado sand de tubis 3 campain el cual es bueno un port del primer capítulo de la campaña en este juego nos tomamos con esta intro toda simple que se nota que es un primer proyecto de unity nos tomamos con tranquilos seguro que el juego es seguro dios si estaban mal los estándares de calidad en esa época hoy día esto tiene una pinta de virus en fin en fin el proyecto tampoco puede estar tan mal no vamos a darle una probada se ve ahí en grande lo del record de by móviles disculpa por ello bueno carga carga y dios qué cojones es esto muchos me diréis que no me queje porque no hacer juegos es difícil a tu modelo 3d pero yo sé hacer modelos 3d y dios estos son un puñado de esferas ni siquiera son modelo 3d como tal son un puñado de esferas con una textura y ya está sabéis lo más gracioso esta cosa no supera los 10 fps así es este terreno default de unity con una casa hecha en dos minutos no supera los dos fps todo es horrible el mapa está recreado al revés con literalmente hablando la playa está en la dirección opuesta los cañones de tierra son horribles el mapa se parece prácticamente nada al juego original los modelos por algún motivo son originales entre comillas porque una pelota no puede ser algo original y dios demuestra muchos estándares de caída tan bajos que había en la época y está horrible de esto está optimizado como el culo los controles eran juega mente malos donde juega mente malos es que eran incontrolables eran muy puto incómodos y no digo porque parezcan incómodos aquí sino porque no hay algo que rejugar para hacer esto los diálogos se chocan uno encima de otros los modelos están mal recreados y de manera necesaria porque podréis haberte ripiado los modelos originales queda para animarlos explícame esto abuela me estaba masturbando la sensibilidad es del asco los gráficos están muy mal optimizados la recreación del interior es mala todo en general está muy mal hecho y de una calidad muy pobre parece shitposting si no explícame esto de aquí en fin luego se ponen uno encima de otro tiki wiki dice cada vez que le da la gana que está dando hambre y en general es una muy mala recreación tanto así que es la demo del tercer juego que tenemos en 2015 una demo que por cierto era bastante buena para lo que sea ahora se había traído antes que quiero que puedo decir el proyecto está muy mal hecho tiki wiki está hecho con el culo tanto en como npc como los modelos en general por lo general no recomendaría a nadie esta versión ni siquiera si no se pueden hostear un pc para correr la campaña original porque está corta de contenido si tuviese mejor rendimiento de las bolas podido pasar en literalmente cinco minutos o menos y por lo general deja mucho que desear sin embargo por algún motivo los estándares de calidad de esa época eran horribles y cuando digo horribles es que la gente recibió con los brazos abiertos este proyecto que parecía hecho por mi primillo chico de cinco años y no esto no es una broma copiándome del bite y no siquiera me he dado cuenta de que se parecía con que diría yo activa y de igual en fin pasemos al siguiente proyecto que además nos demostró una mejora el proyecto empieza con la misma intro que daba una pinta de troyano que antes solamente que la pone disponible en game world y sigue pareciendo un puto virus sin embargo ahora tenemos un intento más logrado de el menú de sanditubies 3 si los modelos no tienen ningún normal map es por eso por lo que los new world se ven muy tiesos el jugador está anti-boss pero se ve el intento y se ve que va mejorando poco a poco aquí te podría seleccionar dos modos de juego y dos mapas bueno en verdad era el mismo mapa pero de día y de noche esto se nota más que era una demo técnica y se nota la mejora los controles son un poco más cómodos y por lo general el mapa si de por si no estaba muy bien hecho porque bueno las tubi papias estaban por los caminos sueltos cosa que no pasaba en el juego original porque para los que no sepan hay una cosa que a la que me gusta llamar truco de los caminos de tierra en mainland este fan game las papias estaban tiradas por ahí sin embargo si alguien ha jugado los primeros juegos más de una vez se habrá dado cuenta de que las papias siguen un patrón y es seguir un camino de tierra esto aquí no estaba pero por lo general se veía mucho mejor iba más optimizado los controles eran más cómodos y por lo general se notaba que ya estaban poniéndose a robarse en serio más este proyecto si bien todavía usaba las texturas default de unity y parecía un proyecto de estudiante al menos esto no lo hacía ver de una muy mala manera aunque el jugador tenía como observando ese modelo tan feo de antes en lo general se nota el intento por hacer algo bueno claro estamos hablando del recoger donde tengo que ven que por cierto ya tener su modelo oficial que se había como un personaje de roblox al menos ya era algo pero qué pasa con el segundo modo de juego a ver yo no soy muy de shooters móvil vale pero está mal que los controles estén así en mitad de la pantalla ocupando espacio pregunta solo esto debemos antes tenía una pistola con malas infinitas y por lo general es jodidamente aburrida no sé como mi yo de los 12 años se entretenía con esta cosa pero envejecer ha envejecido mal de cojones la mira está totalmente descentrada los controles también están descentrados solo hay ronda 5 porque si me toma la molestia de llegar todo lo posible lejos y no hay jefe ni nada de eso los putos newborn se pueden acoplar en montaña y bueno no hay mucho que destacar de este proyecto pero aquí sorprendentemente da un gran salto en calidad pasemos al siguiente proyecto el contraste entre la versión anterior y esta es jodidamente enorme la calidad ha aumentado muchísimo para empezar los controles son muchísimo más responsivos y más cómodos si bien se eliminó el concepto de superventia que teníamos antes se agregó un modo de recoger clavadito al dpc con mapas sacados de la versión dpc no eran todos solamente teníamos gustar facility día y noche retubilandio a día es donde tú es classic y training maze aparte del sueño de nada sin embargo se sentían bastante cómodos de jugar y era como si estuvieras jugando a un juego original los mapas eran los originales los sonidos también todo era lo original sin embargo el hecho que se pareciese más original fue lo que cagó el proyecto pues mc 41 games no le bastaba con que el juego se pareciese original quería ser el original y eso es lo que llevó a la ruina al proyecto me explico lo que voy a mostrar ahora son capturas a cada vez del vídeo desde que 18 no voy a mostrar el vídeo completo porque dura 20 minutos y aparte porque joder que pereza leerlo todo en voz alta no pero para resumir le hizo al cuno co creador de slendytubies y director del cancelado dlc prácticamente le dijo algo que manchó un poquito su imagen como desarrolladora y dentro del fandom en general te muestro muy poco personalismo dijo estoy desarrollando un fanmate de slendytubies 3 campaign para android tengo unas cuantas preguntas que hacerte como me dejaría y subirlo a la google play a lo que el cuno en ese momento santicun responde que no le conviene porque por algo tiraron en slendytubies 2d básicamente es como una advertencia pero eso no bastaba entonces con sus santos ovarios vais y dice habría sido más fácil tener el proyecto de unity de slendytubies 3 original así no tendría que volver a hacer todos los juegos no tendría que adaptarlo a android a lo que el cuno con justas razones responde que no funciona así ten en cuenta algo apenas conoces a una persona literalmente le estás escribiendo para ver el premiso de un proyecto que ya tenías avanzado bastante cosa que no tiene nada de malo si no quisieras publicarlo en la play store es entonces cuando le haces la pregunta de si te deja esas cosas y te dicen que por algo tiraron la versión original de slendytubies 2d como una advertencia de que no le conviene mucho y tú te ves con los ovarios de pedirle el editable del juego original hoy día tener el editable de slendytubies 3 al menos la versión 1.17 y la 1.21 es más fácil de lo que aparenta pero ten en cuenta de que ese editable que hoy día tenemos es una versión ripeada cosa que ya tenía ella en su juego de por sí es este el motivo por el cual hay un gran contraste de la calidad es aquí cuando todo empieza a desmoronarse en hace cuarenta y lo veis para hacerlo corto le pide el editable con dos con dos ovarios y voy a decir con dos cojones porque estoy acostumbrado a decir eso pero me acabo de acordar de que ella es mujer pide el editable le dicen que no y total adivinad qué es lo que hizo después de haber pedido el editable sabiendo que estas personas tienen un fanport y ya le deben de conocer por ello exacto un puñetero stream pero no no es cualquiera no uno donde usaba hacks en fin les pidieron prácticamente los de cd works primero el cuno le dijo corta el puto stream pero mc 41 games prácticamente dijo a bueno hasta disco sigue jugando hasta disco a lo que aparece el todopoderoso sean total que como el mismo sean que es el dueño del juego dice que corte el puto stream para y lo corta pero adivinad qué es lo que dice los cinco minutos ahora lo ves y lo vuelve a hacer mira que que putísima vergüenza tienes no que vergüenza te falta para poder seguir haciendo lo que te ha pedido el puto creador del juego que parece hacer a los cinco minutos es como si de pronto cd works me dijese que no me lo va a decir porque al propio porque ya ha respondido a la captura de un juego modificado suyo que parece que parece piola es como si cd works de pronto me dijese cancelo tu mod y digo ah bueno y de pronto lo saco no funciona así es por eso por lo que esta persona manchó un poquito su imagen como desarrolladora ahora qué pasó con mc 41 games en la actualidad bueno primero que nada antes de que sea desconocida para las redes sociales decidió hacer otro port de otro juego conocido para android el cual no tenía en esos momentos pero hoy día sí estoy hablando de five nights at freddy's help wanted se llamaron cometió el mismo error solamente que esta vez no llegó a tanto porque bueno que hace un random hablando con una empresa que era steel wool studios en esos momentos en fin ahora el partido de mc 41 games es totalmente desconocido le pregunté a una amiga drag no sé cómo pronunciar su puto nombre en voz alta prácticamente el administrador en su server o algo así no sé pero prácticamente lo conocía antes lo que me dijo prácticamente en discord es que nadie sabe qué coño pasó con mc 41 games simplemente se fue sin más no sabemos si planea volver si se ha hecho otra cuenta no sabemos qué coño se es en caso de que se haya hecho otra cuenta simplemente dejó el fandom o mejor dejó su imagen en internet en fin yo creo que ya con esto tenemos suficiente para saber quién fue mc 41 games ¿sí? ¿sí? ¿sí?! ¿sí? ¿sí? Gracias.